El Vamor 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 Me gusta bailar, ritmo de la noche, salsa fiesta You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, you know we go You know we go, you know we go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!